Buenas, hoy salí temprano a mi casa, tipo 10 y cuarto, salí con la Bordeaux salimos temprano y nos venimos para la costa, hasta el Tigre Motoclub en la costa el Tigre, que está lleno de motos vamos a ver que hay, si? vamos! vamos a ver vamos a ver esto se llenó de motos, Tigre Motoclub hoy domingo se llenó de motos vamos a ver hay de todo para todos los gustos vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver